qué tal amigos cómo están aquí tenemos otro unboxing esta ocasión es el teléfono HTC One Remix este teléfono es podríamos decir como el hermano pequeño del teléfono HTC One M8 así que vamos a hacer el unboxing a darle las primeras impresiones y las especificaciones comencemos ya ok amigos vamos a pasar a ver lo que este teléfono aquí tenemos lo que es la caja bastante pequeña abrimos el teléfono este teléfono es nuevo ponemos el teléfono a un lado veamos rápido que tenemos aquí tenemos lo que es la guía para conocer tu teléfono garantía y tenemos lo que es el cable usb y tenemos lo que es el conector para el cable usb y cargador aparte de eso tenemos aquí lo que es la herramienta para el acceso a lo que es la sim card y la tarjeta de micro sd vamos a ver ahora lo que es el teléfono el teléfono que tenemos aquí es la versión el color silver o plateado tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles tenemos un solo flash en comparación con el teléfono HTC One M8 tiene dos flash este tiene uno aquí tenemos por este lado lo que es el acceso a la tarjeta micro sd soporta hasta 128 gigabytes tenemos el botón del volumen aquí del otro lado tenemos lo que es el acceso a la sim card como ves ahí tiene un pequeño orificio es para eso lo que ocupa la herramienta que viene con la el teléfono que te enseñen antes la cámara frontal es de 5 píxeles una cosa que caracteriza este teléfono aparte de todos los demás en los boom sound los speakers que tiene que son muy muy buenos prácticamente de los mejores speakers en ningún teléfono que hay ahora mismo tenemos una pantalla de 720 o 720 de resolución 720p no es el full hd pero tiene lo que es 720 así que es todavía es alta resolución aparte de eso en la parte de arriba tenemos el puerto 3.5 milímetros para los audífonos tenemos lo que el botón del power aquí un micro perdón acá abajo tenemos lo que es el puerto usb para el cargador y eso es lo que tenemos en cuanto al teléfono lo que son las especificaciones tenemos un procesador de 1.2 gigahertz quad core en comparación con el M8 o M8 es 2.3 gigahertz o como se dan cuenta el procesador de este sería mucho más yo no quiero decir lento pero menos poderoso que el M8 tenemos una memoria ram de 1.5 en vez de 2 que tenemos en el M8 pero este teléfono tiene cámara trasera de 13 píxeles el M8 tiene cámara de 4 ultra píxeles aparte de eso tenemos lo que es una batería de 2100 miliamperios la batería del M8 es de 2600 este teléfono es más barato y también es más chico como ya les mencioné lo que son el procesador es más más pequeño la memoria ram también y la pantalla no es full hd en resolución de 1080 sino 720 sin embargo amigos manténganse en la sintonía para la review completa porque déjame decirte que este teléfono ofrece mucho para las especificaciones que tiene ofrece mucho por el tamaño por el precio y tiene un muy muy bonito diseño es uno de los pocos teléfonos y no el único con acabado de metal por todo el teléfono así que amigos gracias por el vídeo suscríbase por más esto fue lo que fue un unboxing y primeras impresiones del teléfono HTC One Remix con Verizon Wireless nos vemos en la review completa gracias ok amigos gracias por el vídeo suscríbase por más compartan el vídeo manténganse en sintonía para lo que es la review completa del HTC One Remix este teléfono tiene mucho que ofrecer en un tamaño más pequeño y a un mejor precio que el HTC One M8 gracias amigos y nos vemos en la review completa